Sí, sí, se habló también con los que no pudieron llegar a Cabruro, estamos en paro indefinido, por deudas, el sábado teníamos el compromiso de un pago, lamentablemente no se pudo hacer efectivo y ahora vamos a esperar a que llegue mañana también el cuerpo técnico, charlar bien, pero hasta ahora la decisión más pronta es paro indefinido hasta que no se cancele el mínimo dos sueldos, porque ya llevamos cuatro meses sin cobrar, algunos cinco o más. Marcos, cuando hablas de dos sueldos, ¿a qué meses corresponde? Julio y agosto. Julio y agosto, de acuerdo. ¿Alguna otra petición? Que sean sinceros con nosotros, nada más, que nosotros tratamos de venir a entrenar, poner lo mejor, esperamos el sábado que nos conteste para ir a cobrar, lamentablemente no hubo respuesta con el capitán y nada, estamos esperando que también el press y su directiva se pronuncie y bueno, hacer un poco de ruido y esperar que, que bueno, que se nos puedan cancelar esos dos sueldos que necesitamos y nada, tratando de que se solucionen lo más pronto posible para volver a entrenar. Con relación a tus compañeros, ¿son pocos los que estuvieron en esta oportunidad? Sí, sí, nos comunicamos por el grupo de WhatsApp que tenemos con todos los otros, tratamos de ser la mayoría, que la verdad que todos estaban en la misma postura y nada, tratando de que mañana, si Dios quiere, estemos todos y el cuerpo técnico y se pueda charlar bien o qué medida más fuerte se puede tomar. ¿Hoy los del cuerpo técnico tampoco ingresaron a la cancha? No, no, le dijimos que esperen, que teníamos que charlar y nada, el profe Ponce está con problemas en su regreso de Chile, igual que Leo y nada, esperemos que, bueno, que vuelvan pronto, que no tengan inconveniente y que se pueda solucionar lo antes posible. ¿Se puede negociar, Marco? Es que estamos negociando, cuatro meses, ya la mitad, el 50%. Marco, a diferencia de los anteriores paros, se presentaban en la cancha, como quien dice para hacer presencia, ¿harán lo mismo estos días? No sé, la verdad que depende del humor que tenga el grupo principalmente, porque la verdad que hay mucho fastidio generalizado y no hay que pelearnos entre nosotros, confrontar entre nosotros dentro del camarín, entonces depende del humor, de cómo estemos y qué decía la mayoría. Hipotéticamente hablando, es muy posible que los problemas sociales, a partir de mañana todo esté normal, de empezar el campeonato, o desde iniciarse el fin de semana, ¿ustedes se presentan, si no les cancelan? Vamos a esperar a que estén todos y ahí vamos a tomar decisiones, si hay que tomar decisiones más drásticas, se la tomará, pues estamos pidiendo el 50% de los que se nos adeuda y esperemos que puedan cumplir y que la gente que quiera ayudar a la institución se arrime y pueda ayudar también al presidente a cumplir. Minuto Cero en Acción